12.24 minutos del mediodía. Y en ese mundo tan complejo que hemos visto en estos pocos minutos que lleva el programa, Venezuela, todo indica, va a una campaña electoral. ¿Y cómo está Venezuela? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que se está moviendo? Me voy a ir con Carlos Raúl Hernández, Carlos Raúl Hernández, PhD, magíster en ciencias políticas, profesor de la Universidad Central, extraordinario para tomarse un cafecito con él y conversar sobre todo y no está comprometido hasta que yo sepa políticamente con nadie. He tratado de hace dos días de hablar con él para que nos pinte más o menos el panorama del país, cómo lo está viendo, qué significan las elecciones, cuál es el alcance de las mismas. Gracias, Carlos Raúl, por estar con nosotros. Somos todo oído. Bueno, encantado de volver a hablar contigo como en aquella época de otra llamada más. Bueno, mira, la situación como de costumbre se ve difícil, ¿no? Se ve difícil porque yo desgraciadamente ya he llegado a la conclusión que a la gente no le gusta aprender. Primero que es difícil aprender y luego que cuando a uno no le gusta, peor aún, ¿no? Bueno, en este momento tenemos un cuadro en el que se perfilan varias candidaturas presidenciales de la oposición. Hay algunas que están predominando, por ejemplo, María Corina, el conde del Huacharo. También se supone que Capriles tiene una votación importante a pesar de que está inhabilitado, aunque yo creo que lo van a habilitar. Casi apostaría un viaje allá a Florida que lo van a habilitar. Bueno, y hay otra secuencia de candidatos menores, pero que si no contribuyen a buscar un entendimiento, pues se va a producir un cuadro electoral en el que habrá cuatro o cinco candidatos de la oposición y un candidato del gobierno, más o menos todos parejos, en un contexto en el que cualquier cosa en esas circunstancias puede ocurrir. Pero, como dicen los abogados, mutatis mutandis, el actual cuadro mundial, la nueva situación que se está produciendo como consecuencia de la guerra, ha creado una situación nueva y es que, en primer lugar, va a haber varios centros de poder y en esa dispersión de los centros de poder tenemos situaciones como la que se presenta con Daniel Ortega. Daniel Ortega está demostrando que en la frontera, a dos horas de la frontera norteamericana, está imponiendo una dictadura feroz, hace lo que le da la gana y en este contexto es difícil que haya una presión que vaya más allá de las sanciones contra él. Yo digo esto porque le recomendaría a los dirigentes de la oposición que examinaran ese contexto, que habría que hacer un esfuerzo sobrehumano para no crear un escenario donde hay un grupo de candidatos parejos porque puede ocurrir cualquier cosa, como te digo, porque se está contando en este momento que la democracia en el nuevo orden mundial no va a ser un valor fundamental. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Páralo ahí, Carlos Raúl, espéralo, páralo ahí. Eso que acabas de decir es muy importante. La democracia en este momento no es un valor fundamental. Mutate y mutando. ¿Maduro hace fraude o lo que le da la gana y no pasa nada? ¿Te pregunto? Bueno, el punto es que yo creo que hay que ponerle las cosas difíciles, porque si tú, como te decía, si tú tienes cinco candidatos, bueno, recordemos el escenario en el que ganó Caldera, cuatro candidatos bastante parejos. Un contexto parecido facilitaría muchísimo las cosas para el gobierno, enormemente, entre otras cosas porque, como te decía, ya la democracia no es un valor. Los bloques que se están formando no son bloques democráticos. Por ejemplo, los BRICS, por ejemplo, tienen apenas dos gobiernos democráticos y parece que lo van a seguir creciendo con países autoritarios. Entonces, en ese contexto se produce el síndrome de Daniel Ortega. ¿Quién le va a decir a Daniel Ortega que no haga lo que está haciendo? Y si se lo dice a él, no le importa, porque, por otro lado, tiene apoyo. Entonces, yo creo que habría, bueno, un sano entendimiento que en este país hace tiempo que no existe. Bueno, no facilitar las cosas de tal manera como no volver. La oposición tenía 80% de intención de voto y entonces, por unas teorías extrañas, decidieron, bueno, abrir el paso a Maduro otra vez por seis años. En otra palabra, tú, ¿ves difícil que Venezuela regrese al sendero democrático? Se me congeló la imagen otra vez. Aló, aló. Ajá, adelante, Carlos Raúl. ¿Tú ves difícil que Venezuela regrese, retome la vida democrática que tenía? ¿O qué tuvo? Bueno, el cuadro mundial ahorita no va a favorecer mucho eso y la oposición hace un gran esfuerzo de inteligencia, de imaginación, de un gran esfuerzo político. Eso se va a dificultar mucho más, porque, entre otras cosas, hay sectores de la oposición que están pregonando seguir con el problema de las sanciones, seguir afichando económicamente al país, impidiendo que haga negocio con la idea de que eso favorecería a la oposición, que, paradójicamente, es lo mismo que pensaban aquellos que pensaba el famoso ministro de Economía de Chávez, que había que empobrecer a la gente. Claro, él lo pensaba, pero al revés. Decía que había que empobrecer a la gente porque si la gente pasaba la clase media, se hacía opositora. Desgraciadamente, estamos viendo que hay sectores de la oposición que piensan que mientras más las sanciones sigan afectando a los venezolanos, a la gente sencilla, pues se genera una exasperación de las contradicciones, como decían los marxistas, y eso va a conducir a un proceso revolucionario, es decir, a un proceso de cambio. Yo creo que eso es un mito que más bien contribuye a fortalecer a Maduro porque mientras mayor escasez y dificultades haya para conseguir un modo de vida decente, más la gente depende del gobierno para vivir. ese es uno de los, hay manera de ver, de los acciones que hacen a la gente más dependiente. Perdóname, Carlos Raúl, porque tengo que hacer un corte. Mientras la gente tenga menos, depende más del gobierno. Esa es otra de las premisas que quedan de esta primera parte de la entrevista con Carlos Raúl. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, señor! ¡Haya la cosa! En la ceiba al derecho, consigues lo que tú quieras, el servicio es de primera, eso te lo digo yo. Te sientes en Venezuela, gente profesional, aquí te van a ayudar, se formó la gozalera. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ajá! ¡Haya la cosa! Todos quieren ir a la ceiba con esa atención especial, la gente va a disfrutar porque consigue de todo. Te invito para que vengan, yo sé que te va a gustar, le das cariño a tu carro y a ti un ahorro familiar. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, señor! y la cosa. Y la cosa. ¡Suscríbete al canal!